¿Cuánto cuesta una noche en el Festival de Jesús María? Nos vinimos bien tempranito, tipo 7, para evitar el tráfico en la ruta. Igual con la autovía estaba tranqui. Los que no estábamos tranqui éramos nosotros, que veníamos escuchando full Ulises para hacer la previa. Pagamos 4.500 para dejar el auto en una playa y la entrada general cuesta 12. Dimos una vuelta por el predio y ya empezó a picar el hambre, así que nos sentamos. Yo elegí una empanada que sale 600. Dato, no sean ansiosos porque salen muy calientes. Me parece la opción más económica, porque te comes 3 empanadas y cenas por 1.800. ¡Qué miseria! Pero yo no puedo venir a Jesús María sin comer locro, así que me pedí uno por 4.200 pesos. ¡Mamiar, mi vida, lo que está esto! Mati, que es el camarógrafo, se pidió una parrillada a 6.000 y fritas a 2.000. Me tomé una gaseosa, pues conductora designada, y me salió 1.000 pesos. Así que en total gasté 5.800 en la cena y él gastó 9.600. Si vienen muchos, te conviene traer la heladerita, que sale 12 y adentro le metes a presión todas las botellitas de ferna que puedas. El recomendado, la sangría granizada. Me contaron, porque yo manejo y no tomé. ¡Uy, me faltó algo! ¡Oh, necesito algo tradicional! ¡Listo! ¡Aquí le empieza el Uli!